El sistema de salud de Nicaragua es muy frágil para enfrentar un inminente contagio masivo de coronavirus cuando existen entre 18 y 20 ventiladores a nivel nacional, dijo el diputado liberal Lester Villarreal de la Comisión de la Salud en la Asamblea Nacional. El gobierno no está haciendo nada por la nación. Aquí se está felicitando, y estoy escuchando a Wilfredo que está felicitando al personal de salud, no solo de Nicaragua, sino al mundo entero. Pero mandan a los maestros de casa por casa. Los niños de primaria y secundaria siguen en las escuelas. ¿De qué me sirve a mí felicitar si no ni siquiera podemos enfrentar una situación tan crítica que no solamente a nivel nacional, a nivel mundial, de los respiradores? Si países tan poderosos económicamente han colapsado, ¿Nicaragua estará preparada para esta situación? Imposible. Y yo creo, si no es mal mi cálculo, que existen entre 16 y 18 ventiladores a nivel nacional. ¿Y piensa la población acaso que esos 18 o 20 que hubieran se le van a poner a la orden al pueblo? Esos están listos para la familia real de este país. Y esos cuidados ni siquiera ya los tienen. Mandaron los que ya no sirven, los medios sirven. Aquí no estamos preparados. Y se le está dando demasiado tiempo. Dios ha sido muy misericordioso con este pueblo. Deberían de tomarse las medidas. El sistema de salud de Nicaragua es muy frágil. Yo que trabajé en un país bastante fuerte hace muchísimos años, que es México, está colapsando ya. Nicaragua está frágil en ese aspecto. Deberíamos de poner más atención a eso. Pero acciones, medidas, aquí en la Asamblea, ¿no se está hablando de eso? No, ninguna. Ni en la Comisión de Salud, ni en la Comisión de Educación, que para eso es. La educación es para prevenir. Tampoco. Aquí vivimos en el limbo. Hasta el momento oficialmente se han reportado cinco casos importados de coronavirus y un fallecimiento. Para Noticias 12, Castalia Zapata.